Buscaban refugiarse de una tormenta, pero acabaron naufragando. Un barco que transportaba entre 100 y 150 personas se hundió el lunes frente a las costas de Birmania. Aún se desconoce el número de desaparecidos. El barco se hundió tras salir de la ciudad de Pautau. Los pasajeros, todos ellos musulmanes rohingyas que en 2012 tuvieron que desplazarse a causa de la violencia religiosa, se dirigían a otro campo de refugiados antes de la llegada del ciclón, según explicó una portavoz de Naciones Unidas. En los últimos días, las autoridades empezaron a realojarlos por miedo a que los campamentos donde viven no resistan al temporal previsto para el jueves. En el estado costero de Rakhine, unas 140.000 personas viven en campamentos improvisados. El año pasado, los enfrentamientos religiosos entre la etnia Rakhine, musulmanes y budistas provocaron cerca de 200 muertos.